Este es un avance informativo de Notizcali. En coordinación con personal de Operagua, el organismo público descentralizado para el mantenimiento de vialidades de Coautitlanizcali y la Dirección General de Servicios Públicos, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la avenida Henry Ford, con la finalidad de evitar inundaciones ante la actual temporada de lluvias. Para esta y más información, te esperamos el próximo lunes en punto de las 19 horas.